qué tal mi gente cómo se encuentran todos espero que se encuentren bien los que no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y a que le den un like mi gente hay para apoyo al canal y para seguir haciendo más vídeos más que nada y pues solamente les quería platicar que estaba haciendo mucha mucha calor estaba haciendo mucha calor ahorita estamos como a 100 como a 100 y apenas son como las como las 10 de la mañana y está haciendo un calor bellísimo la verdad ahora esperamos una máxima de 110 mucha calor así que hay que tener mucho cuidado con los con los animalitos cuidarlos tenerlos bien hidratados y es justo echarle echarle gator y al agua o echarle electrolitos al agua para que estén mejor hidratados porque ya ven yo antes yo tuve muchas bajas y ya ven ahora este año he tenido una baja nada más de los tres animales que se me del trío de limón blue y que se me murió ya les digo pero espero y disfruten el vídeo ahí estamos mi gente bueno y pues miren aquí aquí me surgió esta idea ya tenía mucho que no les mostraba aquí mi mi criadero miren mis caulas como tengo aquí todo bien bien acomodado más que está haciendo muchísima está haciendo muchísima muchísima calor mi gente está muy fuerte el sol y miren les hice esto nada más que el aire y el aire está pegando está pegando feo miren al rato le voy a arreglar aquí otra vuelta lo voy a volver a reforzar lo voy a desamarrar de ahí lo voy a arreglar pero miren ahí está miren bien arregladito el el palito aquí también le hice lo mismo por eso sirve dejarles cortineros esto es para el frío más que nada pero miren los cortineros para que sirvieron y ya les da y su ya les da y su buena sombra les da su buena sombra los a los gallitos a estos también le hicimos lo mismo miren también le hicimos lo mismo aquí al al techito este más que nada mi gente así es la cosa nomás nos faltó este este nos faltó de de bajarlo pero está bien les cubre mucho les cubre mucho la les cubre mucho la calor miren como pueden ver ahí les cubre re bien la calor a los a los animalitos más que nada ya les digo así es la cosa así es la cosa miren también asoleados miren pues les iba a mostrar aquí aquí ya le ya le tocó le tocó corte al al pinto de alimonado azteca miren ya le tocó corte aquí ya anda poniendo la ya anda poniendo la la dama empezó a poner otra vuelta de nuevo ya hay varios hay varios hijos de este de este animalito y de las gallinitas ahí está miren ya puso su primer huevito aquí la la aztequita la aztequita pinta de alimonada también y pues vamos a ver vamos a ver a ver vamos a trabajar este color mucho este si lo vamos a estar trabajando les digo el primer si dios quiere el primer gallito hijo que salga gallo se lo vamos a regresar aquí a la mamá porque este color si lo queremos este color si lo queremos trabajar machín se acuerdan que les había hecho que le había sacado su pluma porque la tenía bien maltratada miren ahí va lleva su pluma de nuevo otra vuelta se va poniendo bien bonita la gallinita ya les digo se está poniendo bien 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 chula pero ahí va ahí va la cosa de este del pinto alimonadito este ya hay del pinto alimonado ya hay varios hijos ahí ya llevo varios varios pollitos y luego la gallinita que estaba echada de él ya sacó los pollitos sacó los pollitos y ya los los tenemos allá los tenemos allá ya solitos allá criándose en la criadora ya para que se pongan bien bien al 100 ya van unos grandes ya van unos grandecitos de él hijos de hijos de él pero con las otras gallinitas pero ya le ya le tocó corte aquí al al pinto de alimonado mi gente así mero nomás que este corte este este corte es más es más más pegado este corte tiene que ser abajo 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 de la abajo 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 de la del que no le quede y pues nada orejas todo le mochamos todo les mochamos a estos ya les digo bueno y también al plata descrestamos el plata el dominó descrestamos ya ya los tres los tres aztequitas el plata el pinto de alimonado y el otro déjense los muestro los otros para que los vean y pues ahí quedó también miren nomás que este gallito este gallito si tiró demasiada como se llama demasiada sangre si se debilitó un poquito más pero ya le pusimos su su indección de vitamina para que se para que se aliviane miren que la la faun la faun perla la faun perla ya puso un puso un huevito ya se lo echamos a una gallinita que está ahí que está echada a ver a ver si lo lo sacara aquí de la aztequita a ver si salen los aztecas fam perla esta gallinita viene de muy buena línea muy buenas calidades está muy chula está muy chula la gallinita y como les estaba platicando este si se debilitó un poco si tiró varias varias sangre luego luego se le ve en su cara cuando uno cuando un gallito lo descrestan y se debilita les aconsejo que luego luego le pongan su su indección su indección de de vitamina o darle vitamina en pastillo o algo para que se aliviane más rápido y la gallinita lleva ahí lleva varios ahí lleva ya sus cinco huevitos miren ya lleva sus cinco huevitos ahí la la gallinita nomás que no se alcanza a ver muy muy bien pero ya ya lleva sus cinco ya lleva sus cinco sus cinco huevitos ya lleva sus cinco huevitos ahí la gallinita ojalá y se eche ahora pronto ya hay varios huevitos de ella con con gallinitas ya hay hijas también de ellos y hay hijos también de ellos hay unos que salieron hay unos platita les digo al rato vamos a tratar de trabajar más el le vamos a echar una una found silver al rato vamos a tratar de sacar esos pues este también se los da esta de esta perla esta found silver perla también le va a dar eso como les digo puso un huevito vamos a ver a ver si sale con el con la gallinita que lo eché a ver si sale ahí para ver a ver si podemos trabajar podemos trabajar yo que yo sé que esta gallina esta gallina deja muy buenas muy buenas calidades de animales esta gallinita es muy muy buena les digo a ver que a ver que sale a ver sacamos unos animalitos buenos ahí mi gente haciendo mucho calor está muy 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 caliente dejen les muestro el el otro el el dominó para que lo para que lo vean bueno mi gente pues aquí está el dominó aquí está el dominó también miren cómo quedó miren cómo quedó de su de su corte este también este no crean este no tiró mucha no tiró mucha mucha sangre no tiró tanta sangre tiró menos sangre pueden ver ahí están los qué les parece qué les parece ahí la qué les parece la descrestada aquí del dominó el dominó azteca ahí anda la gallinita miren apenas ya ven que acababa de dejar los pollitos los otros los que tengo allá pollitas de ellas salieron varias salieron varias varias de esas pollitas nos vamos a quedar yo creo con unas dos y las otras las vamos a las vamos a sacar o con una no sé todavía pero ya llevo unas grandecitas creo que en el otro en el otro video anterior ya se los se las mostré ahí son hijas de esta gallinita azteca blanca neta muy buena de muy buena calidad también corta anillada ahorita está un poco un poco maltratada pues porque ya ven que cuando están en en crianza pues se maltratan se maltratan las gallinitas y pues se pone fea se pone fea la cosa más que nada ahorita ahí en los niditos ya lleva ya lleva un huevito ya lleva un huevito de cada una ya lleva un huevito ahí está poniendo la dominó pero ahí también ya hay un huevito en ese nido a ver si se echaran las tres aquí del aquí del dominó del dominó azteca miren si me que en el otro video ya les había mostrado que le habíamos echado esta gallinita esta gallinita azteca negra de muy buena calidad esta gallinita tiene muy buena pluma tiene muy buena cola tiene muy buena muy buena estampa la gallinita también para para trabajarla aquí con este animalito para que salgan más más plumosos más más bonitos les digo a ver qué a ver qué logramos sacar mi gente a ver qué se va logrando sacar aquí con estos animalitos también de estos ya hay hay varias crías ya ven ahí están las pollitas blancas y hay también dominós que llevamos ahí con el favor de dios ojalá y se logren todos y para seguirle echando ganas para que esto para que esto siga creciendo mi gente como basta ahorita gracias a dios gracias a dios y echándole ganas y gracias a todos ahí los que los que apoyan al canal se los agradezco a cada uno de ustedes a todos a toda a toda la raza a todos ahí para que apoyen con su like se los agradecería a todos pues esa esa ya quiere poner esa gallinita ya ya quiere ponerla dominó otra vuelta vamos a ver ahorita que ponga a ver qué a ver qué rollo ahorita las estoy tratando de estar observando más porque ya ven que le andaban llegando a los que se andaban llegando una otra a los a los huevos en los otros aquí no lo han hecho aquí hasta eso que cada una ha puesto en su nido cada una ha puesto en su nido pero ya ven de todos modos estar las estar las observando más porque para que no haya fallas para que sigan poniendo así cada una en su en su nido y sigan igual las gallinitas para que sigan igual y estarle estarle echando estarle echando ganas mi gente y qué más nos queda más que echarle ganas puro para adelante ya les digo déjenles muestro ahorita también acá tengo la gallinita anillada que se echó ahorita se las voy a mostrar para que la vean miren aquí se nos echó ya la la gallinita anillada que va de tres clases de colores pueden saber ustedes esta gallinita de tres clases de colores ya ven los hijos que ha sacado los hijos que hemos sacado aquí aquí tenemos una hija de ella trabajando que ya la trabajamos con el pavita fantasía que teníamos anillado también pues ahí está miren ahí está el peloncito miren que lo han maltratado un poquillo las gallinas le han llegado ahí un poquillo pero ahí anda ahí anda echando golpe esta gallina es la que más lo ha maltratado pero ya les estoy dando ahí su les estoy dando su calcio pero no crean a veces las gallinas son son mañosas hay colores hay con animales que les llegan y hay animales que no les llegan porque antes cuando la tenía con el calabazo no no hiciera por llegarle a la pluma ni nada y con este sí no sé como que les llama la atención porque a ver si miren uno se la come nomás la jalan nomás la jalan y ahí están jale y jale y ahí la tienen y nomás los los animalitos pero también ya lleva sus ya lleva sus huevitos aquí miren ahí lleva un huevito ahí lleva un huevito ya aquí del ya aquí del peloncito fantasía un color muy muy de mi agrado también está muy bonito también este trabajo este color también lo vamos a estar trabajando lo vamos a estar trabajando mucho mi gente aquí aquí es el del criadero a ver cómo se van dando las las cosas ahí poco poco a poquito poco a poquito lo bueno es que esta gallinita ya ya se nos echó ojalá y dios quiera salga algo muy bueno con este animalito salgan unos pollitos ahí algo que salga algo que salga es bueno mi gente y seguirle y seguirle echando ganas echando ganas mi gente ya casi llegamos a los dos mil suscriptores gracias a dios ya casi llegamos a los dos mil suscriptores y pues ya ven llegando ayúdenme a llegar vamos compartan los videos compartan los videos por favor y pues vamos a echarle ganas para llegar a los a los tres mil para llegar a los dos mil a los dos mil quinientos para rifar para rifar dinero mi gente la próxima rifa es dinero la próxima rifa va a ser dinerito que vamos a estar rifando ahí para ese si va a ser para todo para para cualquier parte de estados unidos para donde sea se los vamos a hacer llegar no de estados unidos perdón de todo de toda la república de todo el mundo donde sea se los vamos a hacer llegar el dinero ya les digo vamos a rifar dinerito llegando a los dos mil quinientos suscriptores vamos a rifar algo ahí de de dinerito mi gente así mero así mero le vamos a seguir haciendo aquí a la a la cosa mi gente a echarle ganas y pues para seguir adelante más que nada les digo las moño huesos siempre siempre las cambié siempre las cambié porque las vamos a estar trabajando diferente las vamos a estar trabajando diferente no así como las como las iba a dejar dejen ahorita les muestro dejen se las muestro para que vean como va a ir la como ver la cosa bueno y pues aquí está miren las vamos a estar trabajando aquí con el con el famoso con el famoso y bonito aquí pava fantasía puerto rico está muy chulo el animalito muy 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 de mi agrado también este gallito es una chulada y puro sacar crías puro puro aventar buenos animales pues ahorita estamos esperando estamos esperando a que nazcan para el 23 nacen unos hijos de de él ya con la hija de la gallinita que ahorita les acabé de enseñar la anillada que les digo que avienta de tres clases ya está echada la hija de ella estaba con él una cortita blanquita de un color muy bonito que sacamos y pues ahora nos toca trabajar aquí con estas con estas gallinitas y como les digo vienen de un muy buen creador Pancho García Pancho García tiene muy buenos animales la verdad muy buenas calidades y pues vamos a estarlos trabajando aquí los animalitos ahí para ver si nos sale le echamos aquí una de las moño hueso a él a ver si nos salen aquí chingones unos moñahuesos buenos y pues esta gallinita esta gallinita también esta gallinita les da esta gallinita miren que no la quería vender él no la quería vender la gallinita él no la quería vender y pues al último si se decidió a venderla porque ya tenía varias crías de ella pero esta gallinita suelta de moñahueso también suelta de muchas de muchas buenas calidades muchos colores suelta muchos colores muchos colores buenos la verdad muy buenos los colores porque yo ya me enseñó todos los hijos de ella y luego luego se le ve ahorita gracias a dios ya tenemos ahí dos ya les digo a ver que a ver que sale a ver que sale más adelante mi gente a ver que va saliendo pero pues vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas aquí con las con las gallinitas seguirle seguirle aquí yo pienso que me va a aventar un color muy muy bonito van a ver van a ver a cabo les va a tocar ver las ver las crías de esos animalitos les va a tocar verlas y pues para seguir para seguirle echando ganas más y más para adelante no más que esta 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 moñahueso si está más cortita esta es más cortita que ella más cortita esta todavía chulada chulada de animalitos mi gente ahí va ahí va la cosa así merito así merito es la cosa y ahorita una gallinita ya anda una gallinita ya anda anda sacando ya pollitos mi gente y déjense las muestro para que las para que la vean que tal miren en la mañana que me levanté pues yo siempre les pongo ahí cuando van sacando los pollitos y mire cáscaras dije no pues ya ya están sacando pollitos y miren dicho y hecho ahí está estrenándose otra vuelta como madre aquí la la negrita la abuelita aquí del criadero sacando de los cagil sacó también de los sacó también unos que me hicieron falta de los de los de los pintos de alimonado ahí está el pinto de alimonado eran dos que la gallinita se levantó no les había platicado eso la gallinita se levantó con los cuatro pollitos que había sacado se levantó y le hicieron falta dos le hicieron falta dos por nacer y se los eché a este miren gracias a Dios ya ya nació el primero faltan otros de nacer ahí faltan otros pero ahí vamos ahí va la cosa poco a poquito nomás que ahorita con el calorón que está pues hasta se paran hasta se levantan para arriba porque está muy fea está muy fea el calorón pero así así va la cosa miren ahí estaban haciendo otro la mañana cuando me le fijé estaban haciendo otro miren creo que es este oh sí miren ahí está miren donde ya no tardan en nacer estos aún todavía no todavía no todavía no nace este acá está otro este es el que están haciendo este es el que aún no aún no quiere este pero vamos a dejárselos ahí a ver qué a ver qué sale mi gente pero ahí va ahí va la cosa ya este está ahorita en el aztequito está empelecho ahorita está tumbando toda la cula está tumbando toda la pluma ahorita el animalito anda descolado les digo muy buena muy buena cola que tenía este animalito que tiene pues no más que ahorita pues la está tumbando ahí se ve todo el plumero miren ahí se ve todo el plumero de esta también ya ven ahí hay varios hijos ya ya de ellos hay varios hijos ahí de ellos pues las pollitas yo creo que se las vamos a regresar al papá vamos a regresar para atrás para seguir trabajando estos animalitos más y más y más a ver qué qué logramos qué logramos sacar aquí mi gente seguirle echando seguirle echando golpe puro para adelante nada para atrás más que puro para adelante ahí va miren ahí va ahorita ya saben que cuando está tumbando así yo siempre acostumbro ponerles vitamina cuando están en pelecha para ponerle su su inyección de vitamina para que estén bien bien al al siguiente dice aquel ya les digo pero ahí va ahí va la cosa mi gente ahí va poco a poquito bueno pues dejen les muestro ahorita cómo vamos a estar trabajando el el moña el moña hueso blanco bueno mi gente pues aquí anda aquí está el moña hueso blanco mírenlo y nomás qué chula animalito este animalito viene de muy buena muy buena calidad como les había dicho este puede soltarles también pelones pescuesos pelones moña hueso el hermano de él está bien bonito el hermano de él ahorita ahorita a continuación les voy a poner ahí una foto para que lo vean es un pelón muy 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 bonito que está también el muy bonito que está el animalito mi gente está muy 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 chulo les digo y aquí lo vamos a trabajar esta aún no sé esta aún no sé chance y la venda chance y no no sé no no estoy muy seguro más adelante voy a ver pero algo no chance va a quedar con él pero vamos a estar vamos a estar viendo a ver qué qué hacemos a ver qué hacemos pero este animalito les va a soltar va a soltar pelones pelones muña hueso blancos bien bonito les digo que el suelta puros blancos eso sí no suelta de otro color más que puros blancos es lo que suelta no sé con las gallinitas ojalá y me suelte otro otro color diferente ojalá y no sea el mismo el mismo color que suelte un colorcito ahí diferente para para mirar a ver qué tal qué tal se ponen los animalitos mi gente irle echando ganas poco a poquito poco a poquito aquí a los animalitos para que haya para que haya animalitos buenos de buenas buenas calidades no hay animalito malo no hay animalito malo en esta vida hay animalitos que no sabemos pues nada más así como como trabajar pues pero hay muchos animales buenos todo el animal es bueno sabiéndolo trabajar todo el animal es bueno todos los animales son buenos buenos para trabajar aquí los los moñahuesos los pescuezos pelón todos todos los animales son buenos todos los animales tienen su buena su buen resultado si los trabaja uno así mero así mero es la cosa mi gente así merito les digo está fuertísima la calor está haciendo muchísima calor aquí ahorita hay muchas hay muchas reglas ahorita que que toda la toda la gente que anda trabajando así en el campo así yo me aventé mucho tiempo trabajando en el campo me aventé mucho tiempo así trabajando en el campo me aventé como 5 años cuando casi llegué aquí trabajando en el field hay un saludito para todas las razas y me mira gente de ahí que trabaja en el campo saludotes para todos y pues sé la putiza que es sé la putiza que es la verdad el gran sacrificio que es ahí pues la verdad que es el trabajo más mal pagado aquí en Estados Unidos es el trabajo más mal pagado pero yo pienso que es uno de los trabajos más difíciles la verdad pues vamos a echarle hay que echarle ganas mi gente eso vinimos a este país echarle ganas y salir adelante más que nada echarle ganas y salir adelante puro para adelante nada para atrás bueno mi gente pues esto va a ser todo el video si les gustó el video los invito a que se suscriban a que le den un like activen la campanita para cuando haya video nuevo ahí les aparezca y pues muchas gracias a todos por el apoyo que tengan muy buen día todos y ahí estamos mi gente cuídense nos vemos y